Hola, somos Alipat y las Cuchus, las administradoras de la Cuchulibrería y hoy os traemos el Raw Part de Junio ¿Cómo pasan los meses? Oye, volados. Ya estamos en Junio. ¿Falta un mes? ¡Julio! ¡Un mes! ¡Y en mi cumpleaños! ¡Vacaciones! ¡Que de verdad, eh! Es que ya llega mi cumpleaños. ¿Y las vacaciones? El 18 de agosto. ¿Y las vacaciones? Eso también, que mola un montón eso. Pero mi cumpleaños mola un montón, es mi día. ¿Y las vacaciones? Pero eso son dos semanas. Bueno, pues molará más. Ya, pero es mi cumpleaños, es mi día. Bueno, pues os traemos los libros que hemos leído este mes, que yo personalmente he leído bastante poco. Hemos leído poco por culpa de un libro, que ya no entró ni en el ranking de este mes. Y nos lo ha dado como 12 días. Pero bueno, hemos hecho yo dos individuales y la Cuchu un individual y luego serán tres Cuchulibros, ¿vale? Así que, venga, empieza tú que tienes más. Pues yo empiecé la lectura individual de Una sombra brillante y ardiente de Jessica Clues, que creo que es su primera novela. Y me llama mucho la atención la sinopsis cuando no lo presentó la editorial Hydra, tanto por la época victoria en la que está ambientada, como que es en Londres y porque es magia y hechicería. Entonces me gustó mucho la idea, también porque la sinopsis te pone que Henrietta, que es la protagonista, se va a entrenar con tres chicos, que uno le amará, el otro lo odiará. ¿Y el otro lo traicionará? Y el otro lo traicionará o algo así, pero yo os lo digo. Uno luchará por ella, el otro la retará, que es que no podrá. Ah, retará. Y el otro lo traicionará. ¿Vale? Entonces eso me llama mucho la atención. El libro empieza bastante bien, empieza con que Henrietta tiene magia, puede hacer juego con las manos y en esa época, si una mujer tenía magia, se consideraba bruja y la quemaban. Por lo tanto, siempre está escondiendo su magia. Hasta que un día se ve obligada a tener... O sea, si no te rías de ver. Es que no lo puedo evitar. Joder. Es que es muy raro irte a hablar así. Hasta que un día no puede evitar usar esa magia y es descubierta por cierta persona que en vez de querer matarla le dice que no es maga, sino que es hechicera. Y ahí los hechiceros sí que están bien vistos. Si una cosa es que seas mago, que eso es malo, y otra cosa es que seas hechicero, que es bueno. Diferencia. Ninguna. Vale. La diferencia es de que hubo un tiempo en el que un mago quiso abrir un portal para hacerse con el gobierno de la magia. Y le salió rana y ese portal se quedó abierto y vinieron siete antiguos. Que esos antiguos con sus familiares están creando el caos en Londres. Vale. Entonces a ella le dicen que ella no es una maga, es hechicera. Y que la profecía dice que una hechicera con ciertos poderes será capaz de vencer a estos siete antiguos. Toda que se la llevan para entrenarla y ser más dotadora de su magia. Y ahí se van a conozcan a los otros dos chicos. Que uno sabe que la rete, el otro que la traicione y demás. Entonces no está mal, pero se me ha quedado muy flojo todo en sí. O sea, pienso que el libro se podía profundizar muchísimo más en toda la trama. Conocer más de los antiguos, conocer más de Enrieta, conocer más de su amigo, conocer más de los poderes. Diferenciar más entre el mago y el hechicero. Y el misterio que hay yo creo que se podría haber potenciado mucho más. Realmente se me ha hecho un libro mal. O sea, mal llevado. La trama me parecía interesante, pero luego cuando la empecé a leer no me pareció la forma que yo esperaba. Entonces la creería el 3 de 5. Y ya está. Es una trilogía. Dejo por aquí la segunda portada que es. Las portadas son muy bonitas. Vale, yo como individual me leí En Retorno, que es la primera parte de la saga Titán. Que es como una especie de spin-off de la saga Covenant. Que como ya sabéis es my favorite y seguramente entrará en los mejores libros del año. Porque después de lo que estoy leyendo no puede faltarme. Y esta es la historia de Seth, que es un personaje que fue muy querido en la saga Covenant. Si no habéis leído la saga Covenant y no os interesa, pues siempre podéis leer esta. Que la leí después, pues muchísimo mejor. Porque ya le cogéis cariño a Seth, pero si no, pues se lo cogéis aquí. Aquí nos presenta... La historia continúa, ¿vale? Un año después del final de la saga Covenant. Con un Seth muy distinto. En la saga Covenant es un chico muy extrovertido, chulesco... Bueno, lo que nos gusta a las chicas. En los libros, digo. Y aquí, pues está un poco, pues después de lo que sucedió allí, un año antes, pues está un poco distinto. Él ahora está cumpliendo una promesa que hizo con los dioses. Pero un día llega uno de los dioses, que a mí me encanta personalmente. Y le encomienda una misión, que es proteger a una chica mortal y llevarla a cierto lugar. Cosa que Seth no entiende, porque... ¿Una mortal? ¿Para qué? El caso es que entonces tenemos a la protagonista, que no como se llama, Yoshi, que es que no me gusta el nombre. Yoshi, que es una chica mortal, estudia en la Universidad de Psicología y teme quedarse como su madre, que se quedó para allá. Y ella teme tener esos mismos síntomas y pues que se le vaya la pinza hasta que llegase y trastoca todo su mundo y le hace ver que hay mucho más. Y no quiero contar nada más porque es spoiler. Solo puedo decir que me ha gustado muchísimo el libro, no llega a ser como la saga Covenant. Pero la esencia sigue ahí y en el ámbito me sigue gustando como escribe. Prácticamente cualquier cosa que escriba me acaba enganchando. Ah, sí, cuando subí la foto del libro en Instagram, la editorial Kiwi, porque yo dejé caer como que no sabía si van a continuar y me confirmaron que sí. Así que no sé cuándo, pero se supone que sí, que seguirá. Así que espero que siga y creo que le di un 4 de 5. Yo me leí en digital El Acuerdo, vi este libro en Instagram y puse a la chica, es el mejor libro que he leído en el año. Pensé, coño, pues a lo mejor pinta bien, vamos a leerlo en digital, a ver qué tal. Es una fanta castaña, no lo leáis. O sea, no es que no lo leáis, que es más de lo mismo. Y creo que he leído ya, es el tercer libro que leo este año que va de lo mismo. O sea, es que me cansa. Resulta que tenemos a Richard, que es un señor adinerado, que tiene un buen puesto adquisitivo y de trabajo, pero que le han tocado los cojones y se quiere cambiar de empresa. Pero la empresa que él se quiere ir es muy familiar. Entonces, error, porque él es un mujeriego, que no tiene sentimientos, que va para aquí y para allá, y entonces sabe que no lo van a contratar porque esa empresa es de familia, de mujer, de niños y demás. Entonces él le dice, bueno, pues me caso con mi asistenta, que la tengo aquí siempre, que es la típica mujer que se calla y que aguanta porque tiene necesidad. Luego ya le hago un acuerdo, me caso con ella, le doy pasta y nos casamos. Entonces así yo puedo entrar en esa empresa y cuando me hayan contratado nos divorciamos. Total, que como la chica, que es que no me acuerdo cómo se llama, creo que es Holly. Holly. O Kat. Va a ser Kat. De Holly a Kat hay un cacho, ¿eh? Como para que... Es que creo que Holly es el apellido. Como me llaman asistenta Holly o algo así. Bueno, ella... La chica. La chica, pues ella, como necesita el dinero, pues dice, va, pues me voy a casar con el impresentable este. Pero yo aguanto lo que sea por el dinero. Pues que acaba pasando por lo que siempre termina pasando. Que hay que me he enamorado, hay que fabuloso eres, hay que me has hecho descubrir quién soy. Pero como eres tan maravillosa, porque no te he descubierto antes y siempre has sido más asistenta. Y que bonita eres y que bien me... Triqui, triqui. Y todo. Vale. Más de lo mismo. Me recordó a la promesa de Grayson. Porque el dinero me empezó a gustar por el tipo de personaje que era. Porque pensaba que podían dar juego. El tira y afloja. Pero no, la vuelven a cagar siempre en el mismo punto. Que empieza a ser un tira y afloja y de repente me he enamorado. Y quito a esos protagonistas y meto a unos moñosos y ñoñosos. Y no me gusta. Y además aquí es que los personajes secundarios también eran ñoñosos. Todo era ñoñoso. Y aquí voy a hacer spoiler. Así que dejadme de escuchar. Si no queréis saber nada. Y si no me escucháis. La tira te lo he preguntado. Ah. Spoiler. 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 Porque luego incluso cuando el dueño de la otra empresa le dice... O sea, hay un momento que la chica se va, ¿no? Porque esta vez es desolada porque le ha entregado su flor. Y ahora se siente mal. Pero está enamorada. Pero la tira tiene. Veintipocos. Bueno, en fin. O treinta, no sé. En fin. Que luego entonces el Richard se siente muy mal y va a confesar a la nueva empresa. En plan, oye, te he mentido. Mi asistenta. Era mi asistenta. Pero yo ahora me he enamorado. Y el otro dice... No pasa nada. Ya sabía yo que era mentira. Pero noto tu amor ahora. Pero ¿qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Ahora me vas a contar. Y lo mejor de todo, lo hacen dos veces. Y a la tercera, Richard, estoy embarazada. Pero ¿por qué la cagáis siempre igual? ¿Por qué siempre todos los mismos libros de este tipo? Es igual, empieza igual, termina igual y la cagas en el mismo punto. Me niego a leer más libros. Así. Yo me extraño mucho cuando me dijeron que te ibas a leer ese. Corto spoiler. Ya no hay spoiler. Ya no hay spoiler. Pues ahora que me estés escuchando, lo repito. A mí me extraño cuando me dijo que iba a leer ese libro. No he pensado que sería un libro más ameno, más de erótica. Si una persona te pone que es el libro de su vida, o sea, del año, pues a lo mejor le das la oportunidad. Pero es que la gente a veces no tiene cierto criterio. O es que esta persona mejor no se dio ni la promesa de Grayson, ni el de 33 razones este, que son todos iguales. No te metas. El de 33, no, 23 otoños, me gustó mucho más porque está mejor llevado. No tiene nada que ver. Pero es lo mismo, un contrato por bien. El otoño no me lo toques. En fin, que le da un 2 de 5. Que bonito. Y no le doy el 1 porque mira, porque empezaba bien.